Son partes de mi casa, pero ya no hay gran dos, así que ponte activo Ese hombre es el diablo, maño, yo creo que tú Te para, te para y se te nota en la cara Te para, te para, te para a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!